El jefe de gabinete de este país, Guido Bellido, amenazó con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea, uno de los mayores de Latinoamérica, si el consorcio internacional propietario se niega a renegociar un reparto de beneficios. Bellido anunció por Twitter que el gobierno convocará al consorcio para que entregue una mayor cuota de ganancias al Estado. Por Twitter también el presidente de Perú, Pedro Castillo, matizó luego la amenaza, señalando que era una propuesta y que cualquier tipo de renegociación será respetando el marco del Estado de Derecho. La actual Constitución de Perú no permite expropiar empresas. Pues conectamos ahora con Hugo Ñopo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo en Lima. Gracias por atendernos. ¿Hasta qué punto debe tomarse el consorcio esta amenaza en serio? Por un lado, la renegociación de los contratos era una promesa electoral del Partido Perú Libre, Por otro, el presidente Castillo ha salido a suavizar las palabras de Bellido afirmando que se respetará el Estado de Derecho. Buenas tardes por aquí, Paco. Buenas noches por allá. Efectivamente, esta fue una promesa no solamente de quienes ganaron las elecciones, sino de varios de los competidores en la contienda reciente. Entonces, es un tema que tiene apoyo popular, tiene base democrática. Pero, ¿eso es suficiente para, vamos a decir, patear el tablero y plantear estatizaciones o cambios radicales? Claro que no. Existen mecanismos legales y democráticos para renegociar los contratos. Eso está contemplado. Entonces, la manera coherente y correcta de proceder es esa, invitar a sentarse a la mesa a renegociar. Durante los primeros 15 años de operaciones, Camisea facturó 30.000 millones de dólares tras una inversión de 5.000 millones y generó cánones para el Estado peruano por valor de 8.000 millones de dólares, en lo que equivale más o menos a 0,5% del PIB del país. ¿Es justa esta cifra? Si la comparamos con otros contratos similares, ¿en qué se basa el gobierno peruano para pedir más ahora? Las cifras son enormes, Paco, pero también el descontento popular es grande. Y para las personas que van a pie por la calle frente al descontento a el abastecimiento y el precio del gas, estas cifras les resultan sánscrito, les resultan arameo, algo inentendible. Lo que a ellos les interesa es resolver su problema del día a día, del abastecimiento y del precio del gas. Estos dos son elementos de la realidad. Ambos son elementos de la realidad y nos hacen ver el descalce que existe entre el problema y la solución que se plantea. Hay un problema claro y concreto de abastecimiento y precio de este servicio, el gas. ¿Sería la renegociación y la privatización una solución? Muy probablemente no, pero es popular. Y entonces es ahí donde entra este descalce que estoy comentando entre las necesidades y las soluciones. Bueno, se ha quedado un poco más claro. Gracias, Hugo Ñopo, por estas informaciones desde Lima. Con gusto.